Bueno, pues hoy 21 de mayo en la agrupación municipal del PSOE de Palma del Río hemos tenido una jornada de votación, una demostración democrática interna del PSOE que aquí en Palma del Río, pues como en otros municipios y ciudades del país, hemos votado para elegir a nuestro secretario general del partido. En Palma del Río estas jornadas se han vivido de una manera muy tranquila, muy natural, donde los tres candidatos que optaban a la secretaría, pues han tenido avales, han tenido votos y durante este periodo de campaña, pues los militantes hemos ido quedando en encuentros, en asambleas para debatir con argumentos en pro y en contra de cada uno de los candidatos, como digo, de una manera natural y democrática que es a lo que estamos acostumbrados en el PSOE, a poder debatir libremente y a elegir libremente. Y ya a estas horas, pues cerrada la jornada de votación, tenemos los resultados en los que Susana Díaz, una candidata, tiene el 62,22% de los votos, Pedro Sánchez tiene el 24,44% de los votos y Pachi López tiene el 8,88% de los votos, habiendo en blanco el 4,44% de los votos. De esta manera, así termina esta jornada en la que se cierra un periodo de debate, de riqueza, de diferentes argumentos y ahora, pues nada, como siempre, nos pondremos a trabajar intensamente en la lucha contra todo aquello que signifique el detrimento del Estado de Bienestar, desde las políticas del PSOE, todos a una, sin duda, y como digo, aquí en Palma del Río, pues una jornada vivida de manera democrática, natural y con una tranquilidad como estamos acostumbrados los socialistas.